¿Ya ven la pantalla? Sí señor, ya la vemos, ya la vemos. Ahora es que ponga presentación. Exactamente, listo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias doctor Senior por la presentación y damos inicio entonces a la conferencia de hoy del Curriculum de Fellows Colombia. Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Juan Manuel Senior que es el coordinador del posgrado de cardiología clínica y también de cardiología intervencionista en la Universidad de Antioquia y también tiene un máster en ciencias clínicas. Así que bueno, es un gusto tenerla en la Universidad de Antioquia. Doctor Senior, bienvenido y muchísimas gracias por la conferencia. Todos bienvenidos. Muchas gracias a ustedes por este esfuerzo en conjunto y por la invitación. Yo les voy a hablar, hacer una revisión sobre los ensayos clínicos en el área cardiovascular con una mirada crítica sobre algunas tribulaciones que me me han dado algunas dudas sobre cómo leemos, interpretamos y cómo usamos desde el punto de vista clínico o en la práctica clínica la evidencia científica especialmente emanada de los ensayos clínicos con asignación aleatoria. Voy a hacer algunas consideraciones desde el punto de vista epidemiológico y luego algunos ejemplos de algunos artículos o ensayos que me han llamado la atención, aunque son bastantes, creo que no vamos a alcanzar a revisarlos todos, pero por lo menos considero que los más importantes van a estar aquí en la discusión. Lo primero para ponernos de acuerdo es que es un ensayo clínico que los epidemiólogos llamamos ECA o un RCT por sus siglas en inglés de un ensayo clínico con asignación aleatoria. Es un experimento para evaluar intervenciones en seres humanos, llámese intervención ya sea desde el punto de vista de fármacos o desde el punto de vista de procedimientos o dispositivos que puedan utilizarse en seres humanos. Entendido experimento como una serie de observaciones bajo condiciones controladas por el científico, que básicamente lo que lo diferencia, los ensayos clínicos de los estudios observacionales, donde las condiciones no son controladas por quien hace el experimento. Son estudios prospectivos, son estudios comparativos y siempre incluyen grupo control. Llámese como se quiera llamar, siempre hay un grupo control con el cual vamos a establecer si hay algún tipo de diferencias con la intervención que estamos evaluando. Todos conocemos las fases de desarrollo y los tipos de estudios utilizados en la parte clínica y siempre empezamos con los fase 1, que son en general los más conocidos, son los donde se dan las primeras bases de lo que es la acción farmacológica, la farmacocinética y la farmacodinámica. Cuando hablamos de fármacos o cuando hablamos de intervenciones y dispositivos, cuál es la teoría en la cual se basa en el desarrollo del dispositivo y los primeros ensayos de cómo es su probable utilidad para después pasar a las experimentaciones en humanos. La fase 2, donde ya es un tipo exploratorio, el tipo terapéutico, en donde vamos a tratar de encontrar dosificación, respuestas, cuando hablamos de fármacos y cuando empezamos las primeras fases de pruebas de dispositivos para saber cómo es su funcionamiento y su real efectividad. Y el confirmatorio, que son los estudios fase 3, que en general son los que nosotros, como desde el punto de vista de práctica clínica, leemos y analizamos con detenimiento, que son los terapéuticos confirmatorios, donde ya tenemos un ensayo en seres humanos en dos grupos para hacer comparación. Y por último, la fase 4, que es el uso terapéutico después de que ha salido al mercado el fármaco o el dispositivo o la intervención, se empieza a utilizar en forma más generalizada de lo que se hizo en el ensayo clínico. Estos son los llamados estudios de postmarketing, que son bastante importantes, sobre todo para evaluar la seguridad. Muchos de las intervenciones y de los fármacos fármacos que alguna vez fueron probados han sido excluidos porque en la fase 4 postmarketing, cuando ya se empieza un uso más generalizado, pues se ha encontrado efectos secundarios importantes que no se habían podido demostrar inicialmente en el ensayo de fase 3. Cada uno de esos estudios individuales, pues debe tener una estructura clara, debe tener unos objetivos, un diseño metodológico absolutamente claro, una conducción que debe ser una conducción acorde con el diseño que se planteó, un análisis que debe estar en relación con el diseño del estudio y con los objetivos planteados inicialmente, y el reporte que es lo que hace transparente el estudio y es lo que justifica que los sujetos sometidos al ensayo, los sujetos motivos de investigación, pues hayan participado y es lo que en general justifica que algún grupo haya quedado en un grupo control y en algunos casos en un grupo placebo, porque eso es lo que nos va a dar luces y bases para poder determinar si hay algún tipo de intervención que sea mejor que la que tenemos o algún tipo de intervención que no teníamos nueva comparado con un grupo control o placebo. Este tipo de estudios, pues, tiene unos motivos bastante generales y hay algunos principios que tenemos que seguir y que no podemos violar, que empezaron con la ética en investigación con los principios del código de Nuremberg, teniendo en cuenta toda la cantidad de experimentos que se hicieron durante esa época anterior, durante la segunda guerra mundial, en general en judíos, en donde no se cumplían ciertos requisitos y entonces empezamos a la ética en investigación y estas han ido avanzando y tenemos otros tipos de reportes y tenemos algunas de las bases de documentos donde tenemos que mencionar que cumplimos con todos estos requisitos de ética en investigación, porque a pesar del código de Nuremberg tenemos algunas experiencias bastante, por decirlo, macabras con experimentos que se hicieron, que son bastante conocidos por todos ustedes, en donde no se respetaron unos acuerdos mínimos o unas bases éticas mínimas. Solamente les voy a mencionar esto, no hablamos de ética en investigación, esto fue como empezó todo lo que rige en investigación desde el punto de vista ética y es que los participantes deben dar consentimiento voluntario, que no va a haber una razón alternativa para conducir el experimento, que los resultados anticipados deben tener una base en el conocimiento biológico y en la experimentación animal, los procedimientos deben evitar el daño o el sufrimiento innecesario, no debe haber expectativa de daño o muerte como resultado del estudio. El grado de riesgo es consistente con la importancia humanitaria del estudio, los sujetos deben estar protegidos aún contra la remota posibilidad de daño o muerte y esto es importante sobre todo para cuando se lleva a la práctica clínica, en donde siempre tenemos en cuenta en todos estos ensayos clínicos no solamente efectividad, sino eventos adversos y eventos adversos serios. El estudio debe ser conducido por científicos calificados, el sujeto de estudio puede suspender su participación en el futuro y eso es algo importante que hay que recalcar. Suspender su participación no quiere decir que no se pueda seguir obteniendo información de él, si él suspende la intervención a la cual ha sido sometido, que es importante también diferenciarlo. Y decimos, el investigador debe suspender el estudio si hay posibilidad de daño, que es algo que a veces a uno no le queda claro en los, algunos ensayos clínicos en donde empiezan a mostrar eventos adversos y van prolongando el tiempo de experimentación esperando que haya una efectividad importante que supere lo que estamos viendo de daño. Pero una de las cosas que nos dice estos 10 principios es que si hay posibilidades de daño, se debería suspender el estudio por el investigador. Y una norma que aparece en todo lo que leemos de libros de ensayos clínicos es que los investigadores y los patrocinadores tienen obligaciones éticas con los participantes de un ensayo, con la ciencia y con la medicina. Y son estos tres escenarios que no podemos, no podemos olvidar específicamente con los participantes. Las obligaciones éticas que tenemos son importantes para, para con ellos. Miren que la mayoría de los ensayos clínicos que estamos haciendo ahora son patrocinados por la industria y a veces en algunos sitios se pierde el norte en donde parece que la obligación estaría con el patrocinador y no con estas tres características. Participantes, ciencias y medicina, que es lo importante desarrollar un ensayo clínico. Hay muchos diseños comunes en los estudios o los ensayos de fase 3, no me voy a detener en ellos, ustedes los conocen, pero sí hacer algunas, algunas anotaciones al respecto. El primero es que no hay una terapia estándar, entonces podemos comparar contra un grupo de pacientes que van a tener un control, que es un placebo. Cuando existe terapia estándar, que vamos a tener una, ensayos clínicos con un control que va a ser con terapia activa. Terapias combinadas, muchas veces vamos a tener dos tipos de terapias, pueden o no ser de administración similar, entonces hay que tratar de simular la administración de las dos. Terapias para probar en el tiempo, en el cual podemos probar una y posteriormente una segunda tipo de intervención o cruzarlos en el tiempo o cambiar la terapia de una por otra completamente para tratar de hacerlo como una especie de los diseños que se llaman antes y después, si caben en este punto. Entonces son varios de los diseños que tenemos para analizar y en estas clasificaciones está casi, casi todos los tipos de diseños que conocemos de superioridad, de inferioridad, los que son cruzados y vamos a tratar de puntualizar en algunos de ellos. ¿Cuáles son las características de un ensayo clínico? Son simples, la primera es la asignación a la teoría a la intervención, la segunda es el enmascaramiento o cegamiento en donde el investigador, el sujeto y el evaluador de algunos de los desenlaces o de todos los desenlaces debe estar enmascarado. Debe ser igual el tratamiento excepto por la intervención, no va a haber ninguna otra intervención que sea diferente excepto la que se está evaluando en el ensayo clínico, el sujeto analizado debe, perdón, los sujetos deben ser analizados en el grupo aleatorizado y esto es lo que conocemos como intención a tratar. En el grupo en el que el paciente fue aleatorizado, asignado del principio, así debe ser evaluado o analizado al final del estudio, ya sea que no haya recibido la intervención o que haya cruzado hacia el otro grupo de intervención y básicamente esto tiene, lo vamos a ver más adelante, alguna justificación de por qué es el método ideal de intención a tratar. El análisis debe ser enfocado en la diferencia de los desenlaces que son predefinidos, no tiene que tener en el diseño del estudio claramente los desenlaces que va a evaluar y a eso es lo que le va a apuntar a uno como investigador para tratar de mostrar diferencias. ¿Qué es asignación aleatoria? Entonces la aleatorización tiende a producir grupos de estudio que son comparables con respecto a factores de riesgo conocidos, pero siempre les recalco que también a los factores de riesgo desconocidos o a las variables de confusión conocidas o a las variables de confusión desconocidas, que es lo que básicamente hace una asignación aleatoria, distribuir esas variables conocidas a las conocidas en dos grupos que son absolutamente comparables. Suprime el sesgo del investigador en la asignación de los sujetos participantes y garantiza que las pruebas estadísticas tengan una tasa de falsos positivos que sea válida, porque estamos teniendo dos grupos absolutamente comparables en todas sus características de riesgo y de valores o variables de confusión para poder analizarlos y saber que el resultado lo podemos determinar o lo podemos asignar a la intervención que estamos evaluando. Hay un sesgo importante, es el sesgo de selección. Todos los sujetos del estudio tienen una probabilidad definida de ser asignado a un grupo específico de intervención. Por eso es que la asignación no va determinada ni por el investigador, ni por el patrocinador, ni por la institución, sino que tiene un patrón definido y esa probabilidad de cada uno de los sujetos tiene igual probabilidad de estar en un grupo o en otro en la intervención o en la intervención o en el control o en la intervención o en el control activo. No hay un patrón predecible de asignación. Nadie puede predecir el siguiente paciente a cuál grupo debe ir porque esto introduce sesgo de selección y acaba con la asignación aleatoria en los grupos. Hay un sesgo que sí no se puede, a veces no es posible modular o modificar y es lo que se llama el sesgo accidental. El sesgo accidental está relacionado con que la aleatorización no alcanza un balance entre los factores de riesgo, las covariales pronósticas en estos pacientes. Cuando uno tiene una asignación aleatoria, un esquema asignación aleatoria establecido, pues lo más probable es que en el tiempo, a medida que vayan ingresando los pacientes, esas variables de riesgo y esas covariales pronósticas se vayan repartiendo en forma equiparable en ambos grupos. Sin embargo, a veces es posible que no se alcance un balance entre ellas y eso puede suceder especialmente en los ensayos clínicos con un tamaño de muestra pequeño. En los grandes ensayos clínicos, en los grandes RCTs, es muy poco probable que ese sesgo accidental se presente por la teoría de límite central en donde a medida que uno va aunando o a uno sumando, las grupos son muy comparables y termina uno teniendo una repartición similar o una distribución, perdón, similar entre esas variables, pero es algo que en los ensayos con un N pequeño puede presentarse. ¿Cómo hacemos la asignación aleatoria? Entonces hay dos cosas importantes. Uno es la generación de una secuencia de asignación y el segundo es el ocultamiento de la asignación. Los dos son importantes, pero hay algunos estudios epidemiológicos que han demostrado que es incluso mucho más importante el ocultamiento de la asignación y disminuye más o introduce menos sesgos el ocultamiento de la asignación que la generación de la secuencia, pero no debemos perder de vista que las dos variables, las dos son bastante importantes y debemos mantenerla. Entonces uno cómo hace una generación de una secuencia de asignación y eso está en los tipos de aleatorización. Tenemos tipos como la fija, que es la más frecuente, la que más se utiliza en la mayoría de los estudios. Esa fija puede ser simple por bloques o estratificada. La que normalmente vemos en la mayoría de los ensayos clínicos es que sea por bloques, la aleatorización simple se da por una secuencia aleatoria de números que la puede dar cualquier programa de computador. La de bloques es un sistema en donde vamos a asignarlos por bloques que pueden ser permutados o no, en que pueden ser de dos, de cuatro o de seis y que van variando en el tiempo, en donde vamos a poder asignar dos al control y cuatro a la intervención. En el siguiente bloque, cuatro al control y dos a la intervención y eso va haciendo que las variables se vayan distribuyendo de forma equitativa. La estratificada, cuando tenemos alguna variable de riesgo que queremos modular, por ejemplo, los estudios donde podemos estratificar por diabetes, en los estudios donde se puede estratificar por algunas otras variables, entonces de entrada en el tipo de aleatorización lo estamos haciendo por esa variable. Y eso, ¿qué nos permite? Nos permite que cuando vamos a hacer un análisis, por ejemplo, de esa variable, que nos permite que como decir si en pacientes diabéticos el resultado fue mejor o no, si lo hicimos estratificado, con ese solo ensayo clínico podríamos demostrarlo, pero si no lo hacemos estratificado, pues ya lo que vamos a generar es una hipótesis, porque de hecho, al analizar una variable de este tipo, no vamos a guardar la asignación aleatoria que se hizo para el grupo completo de pacientes. La adaptativa, que es mucho menos utilizada, ahí están los nombres, es difícil en español darles una una nominación, es como la aleatorización con una moneda que está cargada, el diseño de UR, que tiene otras características, y la minimización, que sí se utilizan algunos, en algunos estudios con un poquito más de frecuencia, pero básicamente, generalmente, tenemos asignación aleatoria fija y por bloques, y el tipo de bloques es lo que va a cambiar. Hay una cosa importante en ensayos, que siempre tenemos que mirar, es la validez interna versus la validez externa. Nosotros tenemos una población, que es la población que tenemos con algún tipo de, en algún escenario específico donde queremos probar una intervención o un fármaco, y vamos a tener unos criterios de selección. Esos criterios de selección son importantes para la población objetivo, pero básicamente porque esos criterios de selección, entre más rígidos sean los criterios de selección, vamos a tener una transportabilidad menor de nuestro estudio. Vamos a hacer un estudio con una población tan específica que pronto luego la validez externa vaya a ser un problema. Entonces, algunos mencionan, cuando hacemos algunas discusiones desde el punto de vista clínico, que nosotros no tenemos que repetir el ensayo clínico, pero cuando los criterios de selección o de inclusión fueron tan restrictivos, probablemente sí va a ser una población muy específica y no vamos a saber cómo se comporta en una población mucho más grande, una población externa, y eso puede alterar la transportabilidad. La población objetivo de tener una representatividad y vamos a hacer una extracción al azar en una muestra que realmente es no probabilística, vamos a tener una muestra, vamos a asignarlos al azar y luego la asignación al azar nos va a dar dos tipos de grupos, el grupo control y el grupo de intervención o el grupo de tratamiento, y vamos a hacer un seguimiento idéntico y completo y vamos a ver una respuesta. Esto nos va a dar entonces la comparabilidad entre los dos grupos y la comparabilidad de la representatividad nos va a asegurar la validez interna y lo que hablábamos de transportabilidad es lo que nos va a asegurar la validez externa para poder utilizar esta intervención en un grupo más grande o en un grupo mayor de población que es bastante importante y es en general lo que queremos con las intervenciones, no solamente que sirvan para una población muy específica, sino que podamos extenderla a una población mucho mayor con algún tipo de enfermedad o patología. Mientras hacemos eso, entonces ya ustedes conocen clásicamente que los ensayos clínicos siempre vamos a plantear dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula nos va a decir que lo que estamos evaluando, o sea, los dos tipos de tratamiento no va a ver absolutamente ninguna diferencia, va a ser H0 y la hipótesis alternativa nos va a decir que en la variable que vamos a evaluar va a haber alguna diferencia o mayor o menor y es lo que llamamos la hipótesis alternativa, la hipótesis 1 y eso es lo que nos va a dar los tipos de error. Si tenemos un error tipo 1 o un error tipo 2 y nos va a dar la potencia del estudio, que es la capacidad que tiene el estudio de demostrarnos diferencias entre las intervenciones en la variable que nosotros escogimos para evaluar. Nos va a dar entonces dos distribuciones que son esas dos distribuciones gaussianas que vamos a encontrar cuando es una distribución normal en ambos grupos y entonces vamos a mirar qué tan diferente o qué tan extremos son los valores, qué tan diferente o qué tan extremos son los valores que nosotros tenemos para decir si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula y básicamente es lo que hacemos en los exayos clínicos. Tenemos una hipótesis nula, queremos probar la hipótesis alterna y decir que la intervención es diferente, pero básicamente lo que hacemos desde el punto de vista estadístico es rechazar la hipótesis nula, es decir, los valores son tan extremos que no concuerdan con la hipótesis nula y podemos aceptar la hipótesis alternativa y eso es básicamente lo que hacemos desde el punto de vista estadístico o lo que hacen los biostadísticos en los grupos de investigación con sus paquetes y software. Entonces los tipos de error los podemos clasificar de esta manera. Lo que tenemos la situación actual versus la decisión que tomamos. Si tenemos una situación actual en el que H0 es correcta, o sea, no hay diferencias en las intervenciones. Si rechazamos el H0, estamos cometiendo un error de tipo 1 y cuando tenemos el H0 que es incorrecta, no hay error. Si no rechazamos el H0, vamos a tener un error de tipo 2. Entonces son los errores que podemos cometer de acuerdo a lo que encontremos. La razón de que el alfa sea siempre mucho más pequeño, que encontremos un alfa que es de generalmente el 5% y el otro del 20%, es en general por eso, porque siempre debemos ser prudentes o cautos en lo que encontramos en investigación, en los ensayos clínicos. Y para resumirlo de una forma más gráfica, que pronto se le queda uno más fácil en la cabeza, el error tipo 1 es el falso positivo y el error tipo 2 es el falso negativo. Y yo creo que queda claro como la expresión de lo que nosotros siempre estamos buscando y siempre estamos evitando. El tipo error, el falso positivo, el falso negativo, pero especialmente el falso positivo. Hay discusiones también desde el punto estadístico porque utilizamos en una forma muy liberal lo que es la P. ¿Qué es lo que significa la P y qué es lo que es el valor de la P? Es importante que lo tengamos en cuenta. Este es un statement de la Asociación Americana de Estadísticos en donde lo que querían era puntualizar algunos datos sobre lo que es el valor de P y esta es la definición básica del valor de P. El valor de P es la probabilidad que bajo un modelo estadístico específico, el resumen de los datos, que puede ser, por ejemplo, la diferencia de medias de promedio entre dos grupos comparados, sea igual o más extremos que los valores observados. Entonces, eso es una definición muy clara de lo que tenemos como el valor P para no utilizarla en forma inadecuada. Entonces, la P indica la incompatibilidad de los datos con un modelo estadístico. No mide la probabilidad de que la hipótesis estudiada sea cierta o la probabilidad del azar, que es otra de las cosas que a veces utilizamos. Si eso no es la probabilidad del azar, lo que estamos viendo. No, ella solamente lo que estaba hablando, si tenemos unos datos extremos en la síntesis de nuestra variable que no está de acuerdo con el modelo estadístico, en este caso, con la hipótesis que estamos evaluando para poder rechazar una hipótesis nula. La decisión no debe ser tomada solamente con base en un umbral de .05. Esto no quiere decir que si yo tengo .055, 0.59, voy a decir, bueno, esto lo puedo modular y esto sí, entonces empieza a aparecer en la literatura que hay tendencia a la significancia estadística, que hay una fuerte tendencia a la significancia estadística si empieza a acercarse al .05. Esto lo que significa es que uno no solamente debe mirar la P, sino que debe mirar completamente el diseño del estudio, cómo fue conducido y esto es lo que nos va a dar si ese resultado que estamos evaluando tiene importancia o no para tomar una decisión de si el rechazo y la hipótesis nula no justifica más análisis de los estudios o realizar otro estudio similar. Adecuadas inferencias requieren reporte completo y transparente, no mide el tamaño del efecto o la importancia del resultado. Acuérdense que la P es un valor que no tiene ninguna unidad de medida, entonces no mide el tamaño del efecto. Por eso es que muchas veces decimos, no, es que esa P tiene muchos ceros a su derecha antes de que aparezca un 1 y eso parece ser muy importante. En realidad eso no mide el tamaño en absoluto del efecto ni la importancia del resultado. Por sí sola no es una buena medida del modelo o de la hipótesis que tenemos. Por sí sola y por eso vuelvo a recalcar en la conducción del estudio, el diseño del estudio y en el análisis estadístico que se está haciendo que sea completo y transparente. Algunas cosas de estudios específicos y ensayos específicos que siempre son un dolor de cabeza pero que a veces pasan desapercibidos. Entonces uno creería que la aleatorización en todos los estudios debe ser perfecta pues si tenemos esquemas en donde podemos hacer aleatorización por bloques permutados y nos va diciendo exactamente cómo debemos hacerlo. Pues en la literatura alguien que fue este doctor Caslay se dedicó a mirar si los datos que se obtenían eran compatibles con los resultados que se estaban reportando. Empezó con la evaluación de un anestesiólogo, un colega de él porque él es anestesiólogo, en donde él sospechaba que había habido problemas de fabricación de datos y empezó a hacer un estudio y el colega tenía una tasa de publicación muy grande y le recogió muchos de sus estudios y con una metodología que parece del punto de vista cuando uno lo entiende, es sencillo pero del punto de vista estadístico no parece serlo tanto porque uno lee el estudio y tiene que leerlo muchas veces para poder entender exactamente qué fue lo que hizo y después se dedicó a mirar en revistas de anestesia y en revistas médicas generales que había pasado con la fabricación de datos para que ese muestra que se estaba reportando no pareciera haber salido de una asignación aleatoria adecuada. Él evaluó 5,887 estudios y les lo traigo a colación porque las dos revistas médicas generales son JAMA y New England Journal of Medicine que son de las revistas que nosotros generalmente leemos en cada uno de sus reportes nuevos y hay muchos de esos estudios que son del área cardiovascular que cayeron en la desgracia de la demostración de que sus muestras no habían sido tomadas en forma aleatoria y eso implica muchas cosas porque implica sesgo de selección que puede alterar los resultados del estudio y básicamente las conclusiones del estudio pueden ser absolutamente diferentes. ¿En qué se basó él? Esta es la probabilidad esperada cuando uno tira un dado. Si uno tiene seis lados entonces va a tener una probabilidad del 16.66% para que usted le caiga el dado en 1,2,3,4,5,6 pero cuando yo empiezo a tirar más, así de unos, un número mucho mayor, cuando tengo 10 tiros ustedes están viendo la curva en rojo como voy a tener una especie de sesgo hacia algunos números que por el azar van a ir cayendo un poco más allá. Si tengo 50 tiros mire que ya en la curva verde me muestra que tengo un sesgo pero el sesgo ya no es tan importante ni tan grande como cuando había apenas tirado 10 tiros. Cuando tengo 250 tiros mira que empieza a repartirse en forma similar y homogénea el número de veces que caen cada uno de esos lados. O sea, esto es lo que básicamente se llama la teoría de límite central en donde yo a medida que voy en el largo plazo admitiendo sujetos de investigación mis variables se deben ir comportando en forma similar en los dos grupos. Y miren ustedes que hay un ejemplo de lo que se llama un dado cargado, un dado cargado hacia uno de los lados, como el dado cargado cuando ustedes ven la curva negra punteada van a mirar cómo va a tener un sesgo o hacia uno de los números sobre la izquierda o hacia uno de los números sobre la derecha. Entonces va a introducir un sesgo y eso es lo que es un sesgo de selección cuando no hay una asignación aleatoria. Pero qué es lo que pasa cuando yo hago esto y lo hago en un número de tiros mayor, o sea un número de tamaño de muestra mucho mayor en donde voy a tener una distribución normal y voy a tener una probabilidad similar y esto me lo me lo permite la asignación aleatoria. No solamente va a ser eso, sino que voy a tener que la cualquier medida de dispersión en este caso puede ser la varianza después de los 50 tiros. Usted ve la flecha negra sobre sobre la gráfica a la derecha después del número de 50 tiros la va a haber una disminución de esa dispersión, voy a tener una dimensión de la dispersión, pero en el dado cargado eso no va a pasar, va a tener una dispersión que va a ser absolutamente diferente. Entonces estas, esto es la base para explicar qué fue lo que hizo el doctor Karslein para demostrar que había habido una alteración en la asignación aleatoria que puede ser debido al fraude, puede ser debido a un error involuntario o puede ser debido a que en el análisis que le hizo lo que metieron fueron, lo que metió fue variables que pueden ser dependientes y variables dependientes pues pueden comportarse en forma similar, ¿cierto? Y esto es lo que les digo del teorema de límite central en donde ustedes ven ya la gráfica de la derecha con una, de un comportamiento gaussiano, entonces entre más muestras se tomen de una población el histograma de cualquier característica de interés o de cualquier variable que yo analice tiende a distribuirse normal, así esta variable no esté normalmente distribuida y a medida que aumenta el tamaño de la muestra no sólo el promedio se acerca de la población sino que la varianza, esa medida de dispersión se hace menor. Entonces miren ustedes que ese análisis es cuando le dicen a uno que si usted tiene un tamaño de muestra mayor de 30 así no se distribuye normal, usted lo puede analizar con valor z y hacer una distribución normal. Si es menos de 30 cuando usted utiliza la T de estudio pensando que puede o no ser una distribución normal, ¿cierto? O una distribución de T de estudio. Entonces esta teorema de límite central que nos permite que a mayor número de sujetos, a mayor número de tiros en el dado vamos a tener una distribución que va a ser uniforme, perdón, va a ser una distribución de tipo gaussiano con esta campana y nos permite hacer análisis y eso es lo que nos va a permitir mirar qué es lo que pasa con la distribución de la asignación aleatoria en estos pacientes. Esta referencia que les pongo es uno de los autores que explica en una forma más sencilla lo que hizo el doctor Kastleib y entonces él pone un estudio que es un estudio de nefrología sobre antihipertensivos y pone la tabla número uno que aparece en todos los estudios. Entonces ustedes ven una una intervención que es las alertas electrónicas y el cuidado usual, el número de pacientes y miren la distribución de la edad, el sexo, las razas y todas las variables que se que se obtuvieron. Recuerden que antiguamente las revistas pedían que esta tabla tuviera P. Eso se quitó básicamente porque si usted tiene una asignación aleatoria pues sus variables deben distribuirse en forma equitativa, sí, y no habría por qué hacerles P. Y como no hacen parte de la hipótesis entonces no tenía justificación y por eso terminaron quitándola. Finalmente New England fue la última que los quitó pero no tiene ninguna indicación. Pero él saca su estudio y pone el valor de la P de esas variables y las compara entre los grupos y entonces es lo que va a mostrar, que es lo que tienen ustedes ahí, un valor, unos valores que son alrededor de 0.5, 0.54, pero en el que también hay valores bajos como el de 0.26 en la P, pero también hay valores de 0.95, o sea, hay distribución del valor de la P en diferentes números. Y lo que hace después es una simulación de mil variables en ensayos clínicos, simulando ensayos clínicos. Y entonces, ¿qué es lo que trata de mostrar esta gráfica, este histograma? Una cosa muy sencilla y fácil. Las valores de P tienen una distribución uniforme. Quiere decir que usted, desde que va de 0 hasta 1, la P que usted va a tener en sus variables, en sus variables en el estudio, deben tener una distribución uniforme. Si usted no tiene una distribución uniforme, quiere decir que no tuvo una buena asignación aleatoria o usted está fabricando o inventando datos o metiendo sujetos a su estudio y los está haciendo parecidos a los que usted ya tiene. Entonces, la distribución de los valores de P deben ser uniformes. Y esto es como una simulación, como si yo hiciera un meta análisis de P. Él en su estudio, por ejemplo, con un método que se llama el método de Stouffer, él hizo el resumen, la síntesis del valor de P como si fuera meta análisis de las P y encontró que era .52. Alrededor de eso tendrían que distribuirse las otras, las P que él tiene en todo su estudio. Y eso es lo que debería pasar cuando yo tengo una verdadera asignación aleatoria. Bajo condición aleatoria, la distribución de la P es uniforme. Ese es el concepto básico de este análisis. Y si lo distribuyera, miren que es una distribución muy similar a la distribución gaussiana cuando hago una simulación de 10.000 RCT con 10 variables en cada uno de esos estudios. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que encontraron en ese estudio el doctor Kassleit. Él metía el total de estudios y miren ustedes el histograma de la izquierda. En el histograma de la izquierda van a poder ver que en el total de estudios hay unas columnas que sobresalen entre 0 y 0.10, 0.15 y unas muy cercanas al 1. O sea, la distribución en ese total de estudios no es uniforme. Lo que quiere decir que ese meta análisis de P es que él hizo en el porcentaje de los estudios, los ensayos analizados, hay algunos que no tienen una distribución que no diga que la asignación que tuvieron en su estudio fue aleatoria. Y entonces él cogió los dividió y miró los estudios que fueron retractados posteriormente después de su publicación. Muchos ensayos clínicos fueron retractados y fueron retirados por los mismos autores para analizar qué era lo que había pasado. Algunos muy conocidos como el estudio PREDIMED. Entonces miren el histograma del estudio, los de los estudios retractados. Eso no es una distribución uniforme. Vuelven a ver ustedes que hay un pico hacia el 1 de los valores de P y hay un pico hacia el 0, entre 0 y 0.15. Van a ver dos picos y no hay una distribución uniforme de las P. Lo que quiere decir que esos estudios que se retractaron no tenían asignación aleatoria. Y lo más probable de la explicación de no asignación aleatoria es de que hubieran fabricado datos. Tenemos el ejemplo reciente de lo que pasó con algunos de los estudios de COVID y básicamente esto fue lo que él en su escudriñamiento de los ensayos clínicos encontró. Podemos tener esta técnica para determinar si la asignación aleatoria fue adecuada o no, pero más que eso, para ver si se fabricaron los datos o no se fabricaron, que fue lo que él encontró. Y de pronto, dentro de la lista que él trae en un anexo, en el Excel anexo que trae el artículo, está este que es el estudio AACS, que no se lo voy a mencionar, pero es un estudio que habla de clases de drogas antihipertensiva en la progresión de la enfermedad renal hipertensiva, en los cuales, y está publicado en JAMA, no ha sido retractado, pues al menos lo busqué en PUTMED y no aparece como retractado para volver a revisar qué fue lo que pasó. Y es uno de los estudios que él encuentra con más problemas en la asignación aleatoria. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estos análisis para evaluar la asignación aleatoria de los estudios. Enmascarado o cegado, es una discusión que es más desde el punto de vista semántico, pero en el inglés, en el español, pues podríamos decir que es muy similar. Estos dos autores que hacen esa publicación en láser y ya se toman en la foto, son los mismos autores. Si es doble el enmascaramiento o el cegamiento, o es simple, en la foto que ustedes tienen a la izquierda, o si es cegado versus enmascarado, en donde dicen que puede haber enmascaramiento, pero no necesariamente el enmascaramiento significa cegamiento. Para efectos prácticos en español es lo mismo y en realidad el término castizo es más enmascaramiento que cegamiento, para hablar de estos diseños de estos estudios. ¿Cuál es el beneficio del enmascaramiento? Entonces, uno, en los participantes, que es menos probable la respuesta psicológica a la intervención, ese efecto placebo relacionado con la sugestión de los pacientes para tener una respuesta a la intervención, así sea un placebo. La mayor probabilidad del cumplimiento del régimen del estudio. Es menos probable la búsqueda de intervenciones adicionales cuando yo sé que puedo estar o en el grupo de intervención o en el grupo control. Es menos probable que abandone el estudio sin datos del desenlace, llevando a pérdida de seguimiento. Vuelvo, insisto en esto, yo puedo abandonar el estudio como participante, pero puedo autorizar que mis variables sigan siendo tenidas en cuenta y los desenlaces como mortalidad, hospitalización, sigan siendo tenidos en cuenta y en un análisis de intención a tratar y de tiempo al evento, pues yo puedo tener los datos sin que el paciente haya, se haya perdido, ¿cierto? No es una pérdida en el seguimiento. Para el evaluador hay menos sesgo en la evaluación del desenlace de interés, especialmente desenlaces subjetivos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque pues es muy raro que yo pueda sesgar un desenlace como mortalidad, pero sí puedo sesgar otro tipo de desenlaces y sobre todo cuando son desenlaces que tienen opinión del paciente o que tienen la sensación, escalas de dolor, escalas de ejercicio, en donde puede haber sesgos en la evaluación. Como evaluador, si yo estoy, por ejemplo, evaluando caminata de seis minutos o una prueba sobre banda, pues puedo que le vaya a insistir más a un paciente que esté en el grupo de intervención, que en el grupo control y el grupo control, pues lo puedes animar para que no siga más. Es como cosas de ese tipo en el sesgo del evaluador y básicamente cuando son evaluadores que están enmascarados o segados porque no son los que están evaluando la intervención, entonces la evaluación de lo que es algunos desenlaces como infarto, si los consideran positivos o negativos, se clasifican o no como infartos. Eso también puede sesgarlo cuando el evaluador no es el mismo investigador que está haciendo o administrando la intervención. Y en el investigador, el menos probable que transmita sus inclinaciones o actitudes al participante. Todos tenemos el sesgo de que nos parece que esto es muy bueno y entonces podemos transmitir esa inclinación al paciente. Menor probabilidad de administrar cointervenciones en forma diferencial, menor probabilidad de suspender intervención en forma diferencial, pues puedo que lo suspenda cuando yo sé que está en el control, pero trato de que llegue más lejos cuando es el medicamento de intervención. Menos probable ajustar dosis en forma diferencial. Cuando tengo esquema de subir dosis, puede que sea más agresivo con uno que con otro, sabiendo que es el control que es la intervención. Menos probable alentar o desalentar a los participantes a continuar el estudio, que eso también tiene que ver. Entonces, los beneficios que trae el enmascaramiento. Este es un artículo bastante interesante, recién aparecido en el YAC, que habla de los ensayos clínicos básicamente en cirugía cardiovascular. Pero si uno lo lee, esto no solamente aplica a cirugía cardiovascular, sino a cardiología intervencionista, a electrofisiología y todo lo que tenemos de las ramas en donde hacemos algún tipo de intervención. Y lo que quieren recalcar es que los ensayos clínicos en cirugía cardiovascular y en cirugía general son mucho menos que la mayoría son en cardiología intervencionista y que en cardiología intervencionista la mayoría se están haciendo con dispositivos, con ensayos con dispositivos. En cirugía, los ensayos con dispositivos son mucho menores, en más el tipo de intervención que se está haciendo. Pero esto es básicamente casa para lo que vamos a mencionar en todos los tipos de intervención. Entre cirugía cardiovascular y cardiología intervencionista, ustedes ven los ECAS en cirugía cardiovascular, todo el tipo de dispositivo y la intervención y cuáles son patrocinados por la industria o cuáles son iniciados por el investigador. Y ya se van a dar cuenta que lo que generalmente tenemos, la mayoría son patrocinados por la industria. Como habíamos visto que la mayoría eran por dispositivos, entonces tenemos la mayoría patrocinados por la industria. Y tenemos que coger siempre con guantes de CEA esos tipos de ensayos que son patrocinados por la industria. No porque queramos satanizarlos, pero sí tenemos que tener en cuenta que hay un interés detrás y en el diseño del estudio tiene que quedar claro el patrocinador o el sponsor en qué fue que tuvo injerencia y básicamente no permitir que haya injerencia en el desarrollo, en la conducción o en la suspensión del estudio cuando encontramos eventos adversos en el desarrollo de investigaciones. Los retos en ensayos clínicos en intervenciones son estas, en el diseño del estudio, lo que se llama la incertidumbre terapéutica o el equipois. Esa incertidumbre terapéutica la hemos visto ahora en la pandemia del COVID en donde lo que decía era que en una enfermedad tan grave, pues la incertidumbre terapéutica podría solucionarse sin hacer un ensayo clínico, cosa que nos hemos dado cuenta que es un error garrafal. Los ensayos simulados o los SHAM protocol en donde podemos simular los tipos de intervenciones para que los pacientes no tengan intervención diferente, puedan ser enmascaradas o cegadas, que haya cegamiento porque cuando tenemos una intervención hay dificultades en el cegamiento y generalmente son estudios abiertos, open label, son estudios abiertos que no permiten que podamos modularlos. La experticia de cirujano es muy importante, la experticia en la intervención cambia mucho y ustedes saben que muchos tipos de cirugía y intervenciones en cardiología, intervenciones y en electrofisiología dependen mucho de la experticia del cirujano. La experticia basada en ensayos clínicos, los diseños adaptativos, la definición de los desenlaces a intervenciones son muy importantes en este caso, recuerden la polémica de los estudios de intervención en tronco, cirugía versus estén, en donde hubo una discusión muy grande sobre la definición de infarto que era lo que hacía diferente en la intervención con estén o percutánea de la intervención quirúrgica. En la implementación, el patrocinio, el uso de registros, en este caso menciona el registro americano, el reclutamiento y la retención de los pacientes y en análisis evaluar muy bien la intención a tratar versus cómo es tratado o el análisis por protocolo y el efecto de la curva de aprendizaje que va básicamente en relación con la experticia del intervencionista del cirujano en estos estudios. Esta es la definición de la incertidumbre terapéutica, cuando hay una preferencia, perdón, cuando no hay preferencia entre dos tipos de tratamientos y no sabemos por la evidencia hasta ahora publicada cuál de los dos pueda ser superior. Eso es lo que se llama insertión de terapéutica y lo que hace que se justifique la relación de un ensayo clínico. En protocolos simulados, parecen ser difíciles de hacer en cirugía, pero miren ustedes que si uno se pone a escarbar en la literatura, encuentra que inclusive uno de los primeros estudios con protocolos simulados con sham protocolo quirúrgico y es este estudio que está publicado en New England, que se llama una evaluación de la ligadura de la arteria mamaria interna por una técnica doble enmascarada, donde se hacían pacientes con enfermedad coronaria, se les ligaba las mamarias y supuestamente al ligarle la mamaria había una mejor perfusión coronaria y al haber mejor perfusión coronaria, pues los pacientes podían mejorar. Los destruyeron en grupos en asignación aleatoria con el mascaramiento, a los dos grupos se operaron, a unos se les hacía ligadura y a otros no, entonces tenemos evidencia desde el punto de vista de la historia de protocolos simulados. La discusión siempre está en la parte ética de cómo yo voy a someter a un paciente a una intervención cuando no le voy a hacer en realidad nada que modifique o que pueda tener beneficio para él, pero desde el punto de vista ético están aceptados. Si hay una alternativa razonable es mejor utilizar la alternativa razonable, pero estos estudios son importantes para definir en realidad cuál es el beneficio, el efecto de algunos tipos de intervención y en muchas lo podemos utilizar. El efecto que algún tipo de intervención simulada tenga un sostenimiento en el tiempo muy corto no es una razón para no hacer estudios o estudios simulados o sham protocols. ¿Por qué razón? Este es uno de los estudios que ven ustedes abajo, la longevidad del efecto del placebo en la angiogénesis y en la razonable miocárdica con láser en pacientes con enfermedad coronaria. Este efecto placebo fue sostenido en el grupo de pacientes que no tuvieron intervención. Entonces la teoría que si usted hace un protocolo simulado, eso le va a durar solamente durante la primera parte del ensayo, no es absolutamente cierto y ya hay evidencia que usted puede tener un efecto mucho más prolongado en ese grupo de pacientes. Uno de los protocolos que nos, claros clásicos, se volvió clásico el de enervación renal, el simplicite HTN-3. Ustedes saben que con el HTN-1 y 2 ya hablamos de la terapia de enervación renal y su efecto en pacientes con hipertensión y aquí lo que hicieron fue casi 1.500 sujetos, los distribuyeron, miraron la elegibilidad de acuerdo a los criterios de inclusión, oyeron 535, los separaron y les hicieron terapia de enervación renal a unos y el otro grupo no tenía terapia de enervación renal, pero a diferencia del HTN-1 y el HTN-2, sí se hacía punción, acceso vascular y se hacía una ortografía y los pacientes no sabían en qué grupo habían sido asignados. Probablemente el que hacía la intervención podría saber, pero el evaluador era un evaluador que era enmascarado, era ciego y entonces no sabía cuál de los dos pacientes por tener una punción femoral iba a, se la había hecho o no se la había hecho terapia de enervación renal. Ese protocolo simulado acabó con la terapia de enervación renal y modificó lo que se hizo hacia el futuro. Entonces miren ustedes que encuentran entre los dos grupos que el desenlace primario no cambia cuando hablamos de la presión arterial sistólica en el consultorio y tampoco cambia cuando hablamos de la presión promedio en el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Sí hay disminución de las cifras de presión arterial, pero no es diferente en los grupos. Ahora que hay cosas curiosas, por ejemplo uno como hace con placebo para que haya una reducción sin cambios en la medicación de alrededor de 12 milímetros de mercurio en el grupo de pacientes que fue asignado el control, pero eso motivó que se hiciera los nuevos estudios que son con un catéter nuevo que son los Spiral y entonces tenemos el Spiral of Med que era una, que es un estudio de prueba de concepto que lo que le pedía a la FDA era vea muéstrame que la terapia de nervios en renal si baja la presión arterial. Lo comparó con un grupo placebo y demostraron que si baja la presión arterial. Ahora está el Spiral of HTN en OMED, o sea comparado con medicamento y nos va a demostrar comparado con medicamento si hay una ventaja o no de este tipo de intervención, pero mire que es un estudio simulado que es muy importante por lo que nos está dando. Esto se los traigo a colación hablando de estudios simulados. ¿A quién no le gustaría que tuviéramos en este momento actual un estudio con terapia de resincronización en falla cardíaca que fuera simulado? Se le pone el dispositivo a todos, se los deja pagados a unos, se los deja prendidos a otros y usted ya simuló el estudio. Tiene la indicación de la terapia de resincronización, pero mire por ejemplo si ustedes van y esculca los estudios de terapia de resincronización viejas, como el Miracol, aquí se los traigo, miren los pacientes que era lo que recibía, digitálicos casi el 80%, diuréticos en el 9, más del 90 y ECA es más del 90, pero beta bloqueadores 55-62 y no estaban con antialdosterónicos. Los otros estudios, el que era HF, el compañio, ya el uso de beta bloqueadores un poquito más alto, el uso de antialdosterónicos es un poquito más alto, pero no es igual a lo que tenemos como terapia actual. Entonces, ¿a quién no le gustaría que en terapia de resincronización de falla cardíaca pudiéramos tenerlo? En terapia con dispositivos, con cardiofibriladores, valientes con falla cardíaca, con o sin cardiopatía isquémica, ¿quién no quisiera hacer un protocolo simulado como lo tenemos ahora para mostrar si eso en realidad sirve o no? Es muy importante plantearse ese tipo de inquietudes. Vamos a otro escenario, la cirugía de revascularización. La cirugía de revascularización coronaria nos mostró en el estudio CAS en el 97, que empezó como un ensayo clínico y un registro, ahí las dos, ensayo y registro, cómo era el efecto de la terapia de revascularización quirúrgica con respecto comparado a la terapia médica. Pero si vamos a ver la terapia médica, la terapia médica de aquella época era bastante diferente a lo que tenemos hoy en día, pero eso es lo que tenemos. Y ese estudio fue el que nos demostró, nos enseñó, miren ustedes aquí, perdón, el tratamiento de la angina de pecho con nitroglicerina, con propanolol y no teníamos más nada. Y el manejo de los factores de riesgo, manejo de la hipertensión, el manejo del sedentarismo, el manejo de la dislipidemia, o sea, el tratamiento de factores de riesgo y el tratamiento de la propia angina es absolutamente diferente a lo que nosotros tenemos hoy en día. Pero con eso fue que asentamos las bases de la cirugía de razón quirúrgica en pacientes con enfermedad multivaso y con enfermedad de tronco, especialmente en los pacientes que tenían una fracción de eyección baja. Este es el reporte en New England en el 85, donde analiza el grupo de pacientes con fracción de eyección baja. Y básicamente ellos metían o incluían pacientes con una fracción de eyección por encima del 35. Este es un resumen de los estudios antiguos en cirugía de puentes coronarios, el VAX, el EX y el CAS. Y miren ustedes la mayoría, cómo hay una diferencia, la mortalidad operatoria que tenían, el número de puentes que ellos hacían y la fracción de eyección que ellos tenían menor del 50%. Pero cuando vamos a ver cuál es el criterio de ingreso, el VAX tenía más de 35, el EX más de 50 y el CAS era el único que tenía más de 30, pero la mayoría de sus pacientes, por no decir todos, tenían más de 35. O sea que ese rango de por debajo de 35, 30% de fracción de eyección siempre fue una incógnita y la base de operarlos eran estos estudios. Entonces se diseñó este estudio STITCH, que ustedes saben que es un estudio que tenía tres estratos, el estrato A, B y C. Uno trataba de probar en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, cuál era el efecto de la revascularización coronaria versus manejo médico actual. Y un segundo grupo en lo cual iban a tratar de mostrar qué pasaba con la cirugía de reconstrucción ventricular o la antigua cirugía de DOR, que era el estrato C en donde los iban a comparar. Y este es usted cómo se distribuía la hipótesis 1 y la hipótesis 2. Vamos a hablar básicamente de la hipótesis en donde se comparaba manejo médico con puentes. Esta es la tabla 2 del estudio publicado en New England, en donde ustedes ven que la terapia médica, el porcentaje son 41% y en puentes 36% en la tasa del desenlace primario, que era muerte a cualquier causa. El valor de P era 0.12 y eso fue una sorpresa porque todo el mundo esperaba que, así como se había demostrado a los otros grupos de pacientes, en pacientes más enfermos, esto fuera todavía mucho más significativo. Y otra cosa que era todavía más preocupante, pero que hemos pasado por alto y que se han pasado por alto en las guías. Miren este análisis del modelo de riesgo proporcional de Cox, en donde la mortalidad era mucho mayor en los primeros 30 días con cirugía de puentes coronarios, con un HR de 3.2. Y si lo analizo por un modelo de regresión logística, era de 3.19, teniendo en cuenta que el modelo de regresión logística lo que arroja es un OR, 3.19 y el valor de P era absolutamente, diferencias estadísticamente significativas. Entonces significa que no había diferencias en el seguimiento de mortalidad de cualquier causa, pero en los primeros 30 días sí había mayor mortalidad en el grupo de pacientes que se operaba que en el grupo de manejo médico. Cuando vemos en la curva de Kaplan-Meyer, miren terapia médica versus el cirugía de revascularización, pues no encontramos diferencias en el desenlace primario por intención a tratar. Cuando a mí me pasa eso y yo esperaba un resultado diferente, pues tengo que mirar y explorar en mi estudio para saber qué fue lo que pasó y en dónde puede haber estado la diferencia entre lo esperado y lo encontrado en el estudio. El desenlace secundario por intención a tratar de la probabilidad de muerte de causa cardiovascular. Ustedes ven a ver un HR-081, el intervalo de confianza pega el 1 y la P de .05. Es muy importante tener en cuenta que en el mismo estudio los autores hacen la salvedad de que ese .05 es sin hacer una modificación o análisis por múltiples desenlaces. Cuando se hace la corrección, el ajuste termina siendo no significativo, o sea que ninguno de los dos desenlaces, en el primario y en el secundario por intención a tratar les dio. Entonces me voy al desenlace a un año, pero ya no por intención a tratar, sino como fueron tratados, a stretcher, como fueron los pacientes tratados, entonces ya se encuentro diferencias entre los dos grupos. Los que fueron a cirugía, los que fueron a terapia médica, pero no como fueron asignados en forma aleatoria. ¿Qué problema hay? Hay un problema entrecruzamiento, pacientes de terapia médica fueron a cirugía y de cirugía fueron a tratamiento médico. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en ese sentido? Entonces yo puedo o sobreestimar o subestimar el efecto. Entonces introduzco sesgos porque el cambio de grupos en general no se produce al azar, no se produce en forma aleatoria, sino por alguna razón. O el paciente se siente muy enfermo y quiere pasar al otro grupo, o el paciente no se siente bien en el otro grupo por tener eventos secundarios o eventos adversos y se pasa. Entonces no son eventos al azar y eso introduce sesgos. Y el otro es por protocolo y por protocolo también le fue a dar con 076, con AP muy significativa, pero el análisis de intención a tratar que es el importante no le dio. Aquí tienen las diferencias entre análisis de intención a tratar, cómo es tratado o por protocolo. Yo aleatorizo, hago una asignación aleatoria, un tratamiento A, B y así lo analizo. Así el paciente A fuera operado, que era estado en el grupo B, yo lo voy a analizar en el grupo A. Así el paciente B no fuera operado, sino que se fue a traje de tratamiento médico, lo voy a guardar. Y eso me guarda la relación que hay entre esas variables de riesgo, esas variables de confusión, conocidas y no conocidas en ambos grupos. O sea, me guarda la asignación aleatoria. Si yo no lo hago así, la asignación aleatoria se me va a empezar a fallar. Si lo hago como fue tratado, lo ven ustedes aquí en la gráfica de abajo de la izquierda, en donde fueron asignados de forma aleatoria, algunos no recibieron tratamiento, otros recibieron, fueron asignados al grupo al tratamiento A y recibieron el tratamiento A, otros recibieron el tratamiento B y en el grupo B pasa lo mismo. ¿Cuál voy a analizar? Voy a escoger solamente cómo fueron tratados el B y lo comparo con el A. Y si lo hago por protocolo, entonces el grupo A, el grupo B y los clasifico los que recibieron A y los que recibieron B y esos son los que yo voy a comparar. Los otros los voy a descartar, voy a descartar esa información, pero voy a comprar solamente por protocolo. Entonces, ¿qué encontraron? Que por intención de tratar no había diferencias, pero por los otros dos análisis. La no adherencia, el cruce de intervención puede enmascarar el efecto de la intervención que yo estoy analizando. La no análisis de intención a tratar, o sea, cualquier tipo de otro análisis diferente a la intención a tratar, introducir sesgos de selección porque estos pacientes pueden tener diferente pronóstico. ¿Qué hacer cuando el desenlace primario falla? Como les pasó a ellos. Entonces, hay preguntas que son interesantes. Esto es un artículo que se lo recomiendo que está en New England. ¿Hay algún indicio de beneficio potencial? ¿El ensayo tuvo baja potencia? En este caso no. ¿Fue el desenlace primario apropiado? En este caso sí, porque fue en desenlace mortalidad. ¿Fue la población apropiada? En este caso sí, porque fueron pacientes con fracción de falla cardíaca, fracción de división baja, que fueron comparados en cirugía rastrural, donde no había una evidencia clara por los estudios antiguos. El régimen de tratamiento apropiado parece sí en el médico y parece sí en el quirúrgico. ¿Hubo deficiencia en la conducción del estudio? No parece haber ninguna deficiencia. ¿Hubo análisis de no inferioridad? No. El análisis del subgrupo da señales positivas. Ahora lo vamos a mirar. ¿Los desenlaces secundarios dan hallazgos positivos? No, tampoco. ¿Algún análisis alternativo ayuda? ¿Existe evidencia externa positiva o hay un razonamiento biológico fuerte que favorezca el tratamiento? Entonces, ¿cuáles son las cosas que se plantearon desde el estudio? El desenlace secundario por intención a tratar que sí le dio fue la probabilidad de muerte a alguna causa con hospitalización cardiovascular. Ese sí tuvo una diferencia. Tenemos un desenlace primario negativo con un secundario que es combinado positivo, que da alguna referencia de qué es lo que pasa y él obviamente está jalado por la hospitalización de causas cardiovasculares más que la probabilidad de muerte porque vimos que eran muy similares e incluso en los primeros 30 días de mayor en el grupo quirúrgico. Si vamos a ver el análisis de sus grupos, ustedes ven que es bastante consistente. Los HRs que ustedes están viendo ahí, los intervalos de confianza se superponen. Entonces, uno ve que hay una consistencia y en las P de valor de interacción ustedes no ven una interacción muy importante, excepto cuando se habla de si es el estrato A o el estrato B. De resto, todos, las P de interacción no hay diferencias en todos los subgrupos que se analizaron en el estudio Stitch. Entonces, por análisis de subgrupos no hay nada que sugiera que sí podría ser mejor que no. En el YAC, entonces, ellos publican más adelante, el análisis y volvemos a mirar de 0 a 30 días, el HR es de 3.2, o sea, hay mayor riesgo de muerte en el grupo quirúrgico, que es absolutamente claro. Y cuando se vamos a la evolución de 1 y 2 años, entonces tenemos en evolución de 1 a 2 años en que no hay diferencias, el HR es 0.91, no hay diferencia, pero a partir del segundo año sí hay una diferencia importante. Quiere decir que los pacientes que están muy enfermos con disfunción ventricular izquierda con falla cardíaca tienen una mayor probabilidad de morirse al ser operados, pero que si ellos soportan o sobreviven la cirugía, pues su evolución va a ser mucho mayor después de 2 años y eso es básico de lo que tenemos en lo que podríamos ofrecerle a los pacientes. Y hacen un análisis para mirar cuáles son esas variables que pueden impactar el resultado diferente entre las dos intervenciones. Entonces, ellos cogen estos tres factores de riesgo. Si el paciente tiene 3 vasos, si la fracción de 10 es menor del 27 por ciento o si el volumen de fin de sístole es mayor de 29 milímetros por metro cuadrado. Si hay dos o tres factores con respecto a ser un factor, vamos a ver que hay una diferencia estadísticamente significativo y en la evolución de los pacientes vamos a ver un HR 1.49, 1.24, 1.80, quiere decir que hay una diferencia en el tratamiento, perdón, hay una diferencia en el riesgo que tienen estos pacientes de acuerdo al tipo de escenario cuando tiene dos o tres factores de riesgo, ¿sí? Y en la comparación con las mismas variables, entonces ya vamos a vamos a mirarlo. Aquí era la tasa de muerte y aquí es la tasa de muerte cardiovascular. También hay diferencias con una P significativa. Entonces, ¿qué es lo que ellos plantean después de hacer ese manejo, ese análisis de su base de datos? Pacientes con difusión ventricular isquémica con fracciones de los pacientes humanos del 35%, ¿qué debe hacerse? Terapia médica óptima. Si los pacientes tienen la consideración de estas dos variables, dos o más de estos factores pronósticos presentes, se deberá considerar fuertemente la revascularización y eso es una de las cosas que se debería pensar. ¿Qué otra alternativa tuvieron para explicar su estudio? Sacaron lo que es el estudio STITCHES, una extensión de seguimiento a 10 años. Obviamente cuando uno hace una extensión del seguimiento, pues no es la misma estructura de un ensayo clínico y lo que está haciendo es, en realidad, después de un ensayo clínico, hacer un acorte de seguimiento y ya no puede modular las variables que se modulaban durante el ensayo clínico. Aunque el seguimiento fue de la mayoría de los pacientes y tenemos el reporte de 10 años, pues no se puede considerar como si fuera el propio ensayo clínico, sino como una observación al tipo corte. Y aquí es donde vemos entonces el desenlace del primario de muerte de alguna causa en puentes coronarios 58.9 por ciento, en terapia médica 66.1 y el HR ahora se da 0.84 y el intervalo de confianza pega el 0.97 con AP 0.02. La muerte de origen cardiovascular, la muerte de cualquier causa con hospitalización cardiovascular, todos los otros desenlaces secundarios van a ser significativos. Entonces tenemos claro que en los primeros 30 de mayor mortalidad, los primeros dos años la mortalidad similar y de ahí para adelante hay una diferencia en cuanto al efecto de la cirugía. Este es el Kaplan-Meyer, que es básicamente con los mismos datos que les acabo de mostrar. Y recuerden que él tenía dos cosas importantes y la segunda era evaluar la viabilidad miocártica. Si la viabilidad miocártica podría o no predecirla el beneficio de la rebastación. Estos son los dos seguimientos que hay de la publicación finales del año pasado de el grupo a los cuales se le hizo viabilidad miocártica básicamente con ecocardiografía y con medicina nuclear por SPEC, con esas dos medidas ustedes ven que la viabilidad miocártica no estratifica qué pacientes se van a beneficiar de una u otra terapia. A los que tienen viabilidad miocártica les va igual como los que tienen no viabilidad miocártica cuando comparamos las dos estrategias. Si comparamos la sobrevida, pacientes con viabilidad versus no viabilidad tienen mayor sobrevida a los pacientes de supervivencia, a los pacientes que tienen miocardio viable. Pero en cuanto a las terapias no hay ninguna diferencia. Es otra cosa que nos enseñó el STIC y que no tenemos procesada porque seguimos mandando viabilidades miocárticas por perfusión miocártica por ecocardiografía para definir si un paciente es quirúrgico o no. Si el paciente tiene indicación quirúrgica la idea es que pueda ser llevado a cirugía sin necesidad de esta viabilidad. Ahora, si creemos en la resonancia, pues sería una alternativa que todavía no está aprobada en ensayos clínicos, pero por lo menos por el STIC, estos dos y por otro estudio que se llama el PAR2, que fue también con PET, no hay ninguna ventaja en hacer viabilidad miocártica. Voy a demorarme unos 5 a 10 minutos para mostrarles otras cositas y abrir la discusión en cuanto a otro estudio que me parece también importante en la evaluación con catéter versus terapia antirrítmica para que podamos dejar cubierto cardiología intervencionista, cirugía y electrofisiología y no parezca como sesgada la presentación. Este es el diseño del cabana, esto es lo que da el desenlace primario del cabana, muerte, una enfermedad cerebroascular con discapacidad, sangrado serio o paro cardíaco, el análisis de intención a tratar no muestra diferentes, ya es entre la evaluación y la terapia antirrítmica, que fue otro estudio que también fue bastante curioso porque todos esperaban que esto pudiera cambiar el desenlace primario porque los estudios previos así lo sugerían. Cuando ustedes ven la tabla de todos los desenlaces primarios, primario compuesto, ven que no hay diferencia cuando lo van distribuyendo por el combinado muerte, enfermedad cerebroascular, sangrado, paro cardíaco, tampoco hay diferencias, aunque los estimativos, los HRs tienden a ser por debajo del 1, el intervalo de confianza siempre se abre, los desenlaces secundarios, todas las causas de mortalidad y el único que les da es un secundario que es combinado de muerte o de hospitalización cardiovascular. Y básicamente a favor de la hospitalización, porque si ustedes se fijan arriba, la mortalidad fueron 58 en ablación y 67 en la terapia antirrítmica, no hay diferencia importante y en las proporciones son 5.2 y 6.1, pero en muerte o hospitalización cardiovascular, ahí sí hay una diferencia importante que es lo que intentaba resaltar. Entonces, ya como el análisis de intención a tratar, no me dio, me voy por el tratamiento residuo y en el tratamiento residuo el desenlace combinado, el desenlace primario, ya si me da para un lado, ya me da 0,67, ya mi intervalo de confianza no me llega al 1, con un valor de P significativo y entonces también la mortalidad de todas las causas y el otro que tenía allí. Este es el análisis de la curva de Kaplan-Miedel de lo que les acabo de mostrar, del desenlace primario en la comparación que ellos tenían. Y entonces la otra cosa que aparece como relativamente novedosa es que como el diseño no me dio, en la misma revista yo hago una publicación de, tengo dos artículos, dos paper, el uno con el desenlace primario que definí y el otro con un desenlace secundario que lo vuelvo primario. ¿Por qué razón? Porque al reportarlo en forma independiente, como calidad de vida, entre pacientes con fibrilación auricular, entonces lo vuelvo primario, cuando no se va al registro en clinical trials, este es un desenlace secundario y aquí lo están reportando en forma diferente y no debería ser así porque debería guardar el esquema de la publicación y ser un desenlace secundario. Entonces este desenlace secundario sí tiene beneficio y entonces el beneficio está en la calidad de vida, que el paciente tenga menos síntomas, que el paciente sostenga la fibrilación atrial y está recientemente publicado el seguimiento del cabana, donde dice que los pacientes que fueron a ablación con catete, pues tienen una mayor persistencia de ritmo sinusal que los que no, pues básicamente lo que demuestra es que sirve para lo que fue creado, para volver a ritmo sinusal, pero eso no necesariamente quiere decir que se represente o se convierta en un beneficio en desenlaces clínicos. Y aquí es otra cosa que hay que mirar en estos estudios y el reporte selectivo de desenlaces y es una publicación que también está en JAMA, ¿cuánto es el porcentaje de cambios o alteraciones en los desenlaces que se definieron en el ensayo? Son casi la tercera parte. Vuelvo a insistirles que ahora en esta época de pandemia encontramos muchos estudios, específicamente el de Red Decibir, en su desarrollo se le cambió el desenlace que ellos, al cual ellos la apuntaban. Y esto es muy importante, porque cuando yo hago un diseño, un ensayo clínico, yo lo que voy a ver es la evidencia científica y le voy a apuntar al desenlace que yo quiero impactar, que es en realidad el desenlace que por la evidencia previa es el que más puede, puedo cambiar con la intervención. Y si yo pensé que ahí estaba la mortalidad, estaba la enfermedad cardiovascular, estaba el sangrado, estaba la muerte por paro, el paro cardíaco, pues si ese era un desenlace combinado al cual yo le voy a apuntar y no me salió, pues no debería cambiar los desenlaces que yo tengo, ¿cierto? Pero para no dejar la terapia, cuando decir en el aire, decir que no sirve, que sirve solamente para calidad de vida, con todo lo que, la incertidumbre que eso genera por tener un desenlace secundario positivo con un primario negativo, entonces hago dos reportes. Y eso no solamente lo hizo el cabana, sino que si ustedes miran mi England, también lo hizo el estudio isquemia. Y finalmente, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Hago metanálisis después de estos ensayos, cuando no me da, a mí el ensayo grande me debería dar, pero si no me dio, entonces que cojo los ensayos, los viejos, y entonces los voy mezclando. Y entonces ustedes ven aquí, en la relación con cátedra, es una terapia antirrítmica, un estudio que está publicado recientemente también, y está el cabana, y entonces ustedes ven que aquí hay unos datos estadísticos muy maravillosos, con un ahí cuadrado, que es de 0%, que me habla de la heterogeneidad de los estudios, entonces me dicen, no hay heterogeneidad de los estudios. Lo primero que yo veo en la lista es que está el CAST-AF, que es un estudio de evaluación de pacientes con falla cardíaca, comparado con el cabana, ahí no está. El cabana no fue de esa población, tuvo pacientes también con falla cardíaca, pero ni siquiera en esos pacientes impactó el desenlace. Entonces ya veo que desde el punto de vista clínico hay heterogeneidad, aunque desde el punto de vista estadístico no la hay, ya que es otra cosa importante que hay que mirar en los metanálisis, y por los cuales debemos ver los metanálisis también con mucho detenimiento y mucho cuidado para saber qué sacamos de ellos. Esas son las críticas al metanálisis. Un número no puede resumir todo un campo de investigación, entonces tengo que mirar cuál es ese número de resumen que yo estoy obteniendo para saber qué es lo que quiero disminuir en cuanto a incertidumbre de una intervención. El sesgo de publicación, especialmente los estudios negativos, en lo que dice lo que se queda guardado en el folder, de los estudios en los cuales los investigadores no tienen interés en publicar, pues porque su estudio fue negativo, o en los estudios en que la misma industria no tiene intención de publicar, pues porque su estudio fue negativo y no quieren estudios negativos con su intervención. Y se puede sorprender que más del 90% de los estudios patrocinados por la industria son positivos. Otra que uno diría que sería mezclar peras con manzanas, pero el artículo, el capítulo del libro de metanálisis habla de mezclar manzanas con naranjas. Quiere decir que si yo comparo poblaciones diferentes, como le mencioné, fililación y ablación en falla cardíaca con fililación en un grupo heterogéneo, fililación auricular, pues estoy mezclando poblaciones que podrían ser absolutamente diferentes, con riesgos diferentes, mortalidades diferentes, que me pueden jalar el resultado del estimativo a lo que yo quiero, a lo que me conviene. Hay otra aseveración que es muy importante, que es basura entra basura sale, garbas in, garbas out, o sea, si yo entro basura, me sale basura, entonces no es no creerlo el meta análisis, sino que hay que revisar muy bien el diseño, que estudios se incluyen en el meta análisis, para saber que no estamos metiendo estudios con alto riesgo de riesgos o en poblaciones diferentes, que lo que me va a dar es un resultado que va a ser amañado a lo que los investigadores que están haciendo el meta análisis quieren. Estudios importantes pueden ser ignorados, que no es fácil porque en el diseño del estudio debe darse una clara descripción de la metodología que utilizaron para los estudios y que pueden ser deficientemente conducidos y ahora tenemos una avalancha de meta análisis en muchos, en muchos sentidos. Para finalizar y dejar aquí para la discusión, entonces tenemos qué es lo que pasa, yo tengo una intervención que puede ser farmacológica o con dispositivos o cualquier tipo de intervención que pueda ser desde el punto de vista de la práctica clínica, lo primero que hago es desarrollarla, publicar el primer caso y después lo que voy a hacer es una serie de casos y mirar cómo me va, a ver si eso tiene algún beneficio o no y en este caso entonces la disyuntiva es hago una corte, hago un estudio observacional, hago un ensayo clínico, lo que uno diría pues preferiblemente hagamos ensayos clínicos y si el ensayo clínico es positivo pues y es un ensayo clínico grande que deja una incertidumbre baja pues eso iría a una recomendación de una guía de práctica clínica. Si el ensayo es negativo pues yo tengo algunas otras opciones pues puedo desechar ya la intervención, decir mi intervención no sirvió y no volver a hacer algún otro estudio, puedo generar otra investigación, otro ensayo porque el ensayo a pesar de ser negativo me generó una hipótesis, un subgrupo de población, subgrupo de pacientes, una población en que podría ser beneficiosa o lo que normalmente pasa no es que se haga otro ensayo sino que se haga una corte, un observacional o se haga un meta análisis para yo seguir y aquí tenemos el ejemplo el ensayo negativo, hicimos el stitches y sacamos una corte y hicimos otro estudio y miramos las variables de riesgo que podían comportarse para beneficiar el procedimiento y ahí nos quedamos. O como el cabana o como la isquemia en que lo meto en un meta análisis y el meta análisis lo que hace es jalarme con el resto de estudios previos a favor de la intervención. En muchos casos se hacen cortes y el acorte puede ser negativo y si el resultado negativo pues puedo también desechar ya la intervención, decir no sirve, no la voy a probar más o hacer un ensayo clínico que es lo que todos quisiéramos que pasara y si es positivo pues lo que debería seguir es un ensayo clínico pero desafortunadamente en muchas intervenciones lo que sigue el uso clínico. Entonces pasó con la intervención con válvulas por vía percutánea con la CORVAL en donde en Europa se hicieron cortes grandísimas sin haber hecho solo un ensayo clínico y sólo cuando quisieron la aprobación de la FDA se hizo un ensayo clínico para probar que era similar a la válvula que se utilizaba que era la válvula de Edwards. Pasa con los dispositivos de cierre orejuela. Edwards tiene estudios ensayos clínicos, el dispositivo el Amplaxer Cardial Plug o el Amulet no tienen ensayos clínicos apenas están en desarrollo, tienen cortes de seguimiento en donde dice que puede servir pero sirve pero no tiene un grupo comparador y entonces está desde el punto de vista de práctica clínica de mercadeo en muchos países. No están los estadounidenses porque ellos saben que obviamente lo presentan la FDA y le van a decir que no, que con un miserable estudio de corte no le van a aprobar uno de esos, entonces están esperando hacer los ensayos clínicos. Eso es básicamente lo que pasa desafortunadamente esa es la historia. Uno, ¿qué esperaría? ¿Qué sería lo ideal? Que tuviera una intervención, que hiciera mi serie de casos y que eso pudiera llegar varios ensayos clínicos o un ensayo clínico grande que me dejaron en septiembre muy baja o varios ensayos clínicos como los tenemos y que podría dedicarse como un efecto de grupo, como pasó con los señores de la ECA, como los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, como esperamos que pase con los señores de SGLT2, que solamente tenemos uno pero esperamos que el otro dé, porque si el otro nos está dando un resultado que es consistente, nos disminuye la incertidumbre y después vamos a hacer un metanálisis, con ese metanálisis lo vamos a poder incluir en la guía práctica clínica o con el solo ensayo clínico meterlo en una guía práctica clínica, que sería básicamente lo ideal. Yo creo que con esto es a grandes rasgos la mayoría de las, de la discusión que quiero plantear con los ensayos clínicos, con esta mirada crítica, hay muchas otras cosas que podríamos discutir y que les tenía, pero creo que me extendí mucho en esto y creo que es más productivo que podamos abrir la discusión y preguntas y si ustedes a bien lo tienen. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su conferencia y por cubrir el tema, que es un tema extremadamente largo y muy complejo y la cobertura pues es muy difícil, pero nos presentó un excelente resumen. Creo que Alejandro Laya tiene una pregunta. Alejandro, no tenemos mucho tiempo para preguntas. Buenas noches, doctor Reiner, muchas gracias por la presentación, muy chévere. Antes de hacer la pregunta, estaba hablando precisamente, estaba pensando precisamente en el cabana. Uno, entonces cómo toma estos, estos ensayos clínicos que seguramente la probabilidad que vuelva a presentarse un ensayo clínico buscando un resultado igual va a ser un poco improbable, poco probable. Uno, ¿cómo toma estos resultados? O sea, en los cuales cuando hay un más o menos un 28% del paso de un lado a otro lado de tratamiento y eso cuando se hace un análisis de, 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 por otro grupo de tratamiento recibido, pues ya los resultados a favor de la intervención. ¿Cómo se toman? ¿Cómo se toman? ¿Cómo eso? En la práctica clínica, en la práctica del día a día, uno ¿cómo, cómo, cómo tomas esos resultados para la práctica del día a día de la, el ejercicio uno? ¿Qué piensa usted? En la, en la práctica clínica, uno tiene que tener en cuenta el resultado del estudio y los análisis posteriores por uno poder tomar una determinación de qué es lo que debería utilizar, ¿cierto? Sin embargo, en el ambiente, eh, siempre quedó, por ejemplo, después del STICH, que la cirugía de revascularización para las mentes con falla cardíaca era muy buena, pero el estudio STICH es un estudio negativo. Cuando usted hace intención a tratar, el estudio es negativo. Entonces, eh, la conclusión del estudio es que, eh, la revascularización en esos pacientes no tiene beneficio. Eso, como le dije, hay que cogerlo con mucho cuidado porque no es, eh, eh, que todos los pacientes podamos decir no se van a beneficiar de este tipo de, de tratamientos. Entonces, el análisis que ellos hacen de, de sus variables de riesgo, del volumen, del número de vasos, eso también tiene, que tiene que tenerse en cuenta y la fracción de inyección. Solo que es muy importante dejar claro que esas variables son válidas para el, la base de datos de ellos. No quiere decir que los se puedan extrapolar, pero lo que quiere decir es que los pacientes más enfermos, más dilataditos, con fracción de inyección más baja, con mayor enfermedad coronaria, podrían tener un beneficio. Entonces, en la discusión clínica, uno lo que tiene que hacer eso es precisamente, es poner en la balanza qué es lo que el paciente tiene, qué es lo que le voy a resolver y si está, tiene una indicación o no. Y otra cosa clara es que esto también nos permite que esto deba ser llevado al consentimiento informado. Si yo voy a operar a un paciente en estas condiciones, yo si le tengo que decir que la tasa de muerte es mayor a los 30 días, le tengo que decir que probablemente va a ser estable en los primeros dos años, pero su beneficio va a ser a largo plazo. Y puedo decirle que el beneficio es a largo plazo con el, con el, con base en el stitches. Entonces, ellos mismos lo plantean en el análisis que hicieron. Mire a su paciente, optimice el manejo médico. Y si el optimizante del manejo médico a usted no le mejora las, las, las condiciones que hay de su paciente, pues piense que si tiene dos destraten variables pueda beneficiarse de la relación quirúrgica. Eso es lo que uno llevaría a la práctica común. Con el cabana podría ser igual. El cabana ¿qué puede decir uno? El ensayo me dio una desenlace primario negativo, un secundario que es calidad de vida positiva. Entonces, ¿a quién le puedo ofrecer yo una terapia de ablación en los pacientes? Cuando yo tengo un paciente que le dio un manejo médico y es un paciente muy sintomático, yo le puedo ofrecer la terapia de ablación de su virilación atrial y tengo que dejarle claro cuáles son los desenlaces que yo voy a impactar. Esa es una de las cosas importantes en las guías de práctica clínica y sobre todo en las guías que están con el esquema GREY, donde usted dice cuál es el desenlace que usted va a impactar. Yo no le voy a cambiar la mortalidad ni la tasa de eventos cerebrovasculares, ni le voy a cambiar ninguna otra. Le voy a cambiar su calidad de vida en un paciente que tiene muchos síntomas y ahí está el nicho que le queda a una terapia de estas. Con el isquemia pasa lo mismo. ¿Qué pasó con el isquemia? No tuvimos un resultado adecuado, pero básicamente las guías de práctica clínica cuando se habla de revascularización siempre está claro el manejo de la enfermedad coronaria, el manejo médico. Si usted no tiene un adecuado control de los pacientes con su manejo médico, piense en una revascularización que puede ser percutánea o quirúrgica y allá es donde vamos. Cuando nosotros intervenimos pacientes en la enfermedad coronaria, lo único que estamos cambiando es calidad de vida y angina, pero el resto nosotros en crónicos no cambiamos supervivencia, cambiamos supervivencia en los agudos y eso son cosas que tenemos que tener claras cuando hacemos ese tipo de intervenciones. Doctor Senior, yo tengo una pregunta muy puntual. Básicamente usted dejó claro en qué escenarios el sponsor no debería intervenir, pero yo quisiera que cambiáramos como esa pregunta o ese discurso y nos dijera usted en qué contextos la intervención del sponsor en el estudio no implicaría serias dudas a los resultados del mismo. Una de las cosas claras en esa recomendación es, mire que muchas veces el sponsor, el patrocinador, contrata un centro de investigación para que maneje el estudio y lo que hace es, yo le pago a usted porque me haga ese estudio. Ese centro de investigación hace su comité central, su comité de ética, tiene su comité de análisis de desenlaces, tiene todo organizado por aparte y no hay injerencia del sponsor. Verbi Gracia, ustedes conocen el centro de McMaster y entonces si usted contrata con McMaster, usted le puede decir, el estudio le vale tanto, yo necesito esto, diseñame un estudio, pero yo no tengo injerencia. Pero en esos ensayos en donde aparece que uno de los autores es empleado del patrocinador, que el patrocinador analiza los datos, tiene acceso a los datos y los analiza y tiene injerencia en lo que, en la toma de decisiones. Por ejemplo, en suspender el estudio. Entonces, esas son cosas que ya empiezan a decirle a uno, esto hay que cogerlo con mucho cuidado porque son estudios que son susceptibles de manipulación. Y ya tenemos historias claras de manipulación de estudios, resultados, el famoso, la famosa historia del BIOX, en donde el efecto que tenía cardiovascular estaba descrito hace mucho rato, mucho más rato, mucho más tiempo antes de cuando el BIOX fue retirado al mercado cuando se dio. Y eso es lo que pasa. Un ejemplo reciente, el Renal AF, ¿qué pasó? El Renal AF estaba probando a Pixabane pacientes con falla renal y resulta que en la mitad del estudio, cuando no se habían incluido todos los pacientes, dicen que se suspendió el patrocinio. Pero cuando usted ve los datos que presentaron, se va a dar cuenta que hay más muertos en el grupo de Pixabane que en el que no. Entonces, eso me parece a mí vergonzoso que una industria farmacéutica suspende el estudio porque ve que le está yendo mal. Esto no me ha resultado. No, deje que termine porque eso nos va a dar una respuesta importante en ese escenario y no solamente con su medicamento. Nos va a decir los anticoagulantes directos nuevos, los anticoagulantes orales nuevos o directos, tienen un mayor riesgo en los pacientes con enfermedad renal. Entonces, ese era una evidencia que necesitamos. Ahora solamente suponemos que eso es lo que pasa. Pero ellos se lo evitan porque después sacan una cantidad de cortes diciendo que la Pixabanea le va muy bien a los renales. Entonces, eso no debería pasar. Cuando usted contrata un centro de investigación, eso le da a usted tranquilidad en los resultados. Cuando usted ve que el sponsor mete la mano porque hay un investigador, porque tiene acceso a los datos, porque eso es mejor dejarlos quietos y mirarlo con mucha desconfianza. Doctor Sinior, gracias por la respuesta. Por favor, pedir las preguntas por el chat, por favor, para hacerlas organizadamente. Son las seis y media. Pronto nos quedan un par de comentarios. Yo he pedido la palabra. Simplemente alrededor de lo que usted mencionaba del stitch y de la viabilidad. El stitch empezó, Bono lo empezó en el 2002 y Velázquez pensando en 2000 pacientes. De esos 2000 pacientes solamente pudieron reclutar 1212 para el estudio y por eso el estudio casi fracasa. Y de esos 1212 pacientes, solo 601 fueron llevados a un test de viabilidad. Como usted lo mencionaba, se hizo con ecoestrés y con SPECT. Cuando uno le pregunta a Velázquez que estuvo el año pasado en el ICIS y la TAM, las definiciones de viabilidad no eran las que hubiera querido tener sencillamente porque no iban acorde con la revascularización. Además de esos 601 pacientes de los de la corte inicial de 2000 que se pensó hacer, la mayoría, el 85% tenían viabilidad versus no viabilidad que era el otro 15%. Es decir que la comparación entre ambos no es posible. Hay ya a un estudio rectorizado, como usted lo mencionó, con distribución equitativa de variables de confusión y dejando las variables de confusión como tanto conocidas como no conocidas, que tuvo la corte inicial de 1212, solamente 601 tuvieron viabilidad y de esos 601 la mayoría en el estudio de para viabilidad la tenían versus que no. Entonces cualquier conclusión que saquemos del STITCH pues realmente va a ser basada en dos grupos que no son iguales y no tienen distribución de factores de confusión similares. Y adicional a eso, otra cosa que usted mencionó, doctor, similares que se hizo con dos pruebas que en general en la mayoría de centros cardiovasculares avanzados donde hay disponibilidad de PET y resonancia ya no se usa. Muy pocas, pocas personas usan el eco para viabilidad y también el SPECT también se usa, pero es de preferencia PET. Nosotros en la cardio tenemos la disponibilidad de ambas y pues realmente la variabilidad de quien las pide depende del grupo. Algunos cirujanos prefieren una, otros otros, otras personas prefieren no pedirlas, pero la conclusión del STITCH para la isquemia no es interpretable por esa razón. El otro estudio que usted mencionó, el PAR-2, que fue un estudio con PET, fueron 400 pacientes, 430, y de hecho demostró una tendencia hacia el beneficio de pedir viabilidad. Entonces creo que es una pregunta aún no respondida y probablemente ensamblar un estudio respondiendo a esa pregunta va a ser imposible. Creo que hay mucha confusión en el ambiente, pero bueno, simplemente ese era el comentario que tenía. Creo que Santiago había pedido la palabra también. Santiago, adelante, creo que tenía una pregunta específica sobre la intención a tratar. Bueno, no tenía dos preguntas, pero la voy a dejar en una sola. Para el doctor Señor, sería la siguiente. ¿Qué opina sobre el uso de desenlaces compuestos en cardiología, que es la forma en que están construidos la mayoría de los ensayos clínicos en esta área? ¿Y qué consideraciones habría que tener para su interpretación, para interpretar la evidencia que deberían de ellos mismos? De acuerdo. Uno preferiría que el desenlace primario fuera una cosa bastante importante, como decir que evaluemos mortalidad de cualquier causa y eso es lo que debe impactar, ¿cierto? Pero depende de nuestra intervención. Recuerden que ahora los estudios generalmente los estamos haciendo con cointervenciones que ya demostraron dimensión de mortalidad, o sea, de demostrar diferencias entre los grupos. Ahora es mucho más difícil. Lo estamos haciendo comparando con terapia estándar, que la terapia estándar ha cambiado la sobrevida en muchas de las patologías. Entonces, hay dos cosas que uno puede echar mano. Una, obtener desenlaces combinados. Otro, hacer desenlaces con una aproximación bayesian y no frecuentista. Otro es implementar estudios de no inferioridad para tratar de que el tamaño de la muestra no sea tan grande. Pero, de todas maneras, los desenlaces combinados son absolutamente válidos. ¿Qué es lo que uno tiene que mirar en los desenlaces combinados? Primero, que entre ellos haya una relación o una correlación oficio patológica o clínica, ¿cierto? Tiene que haber alguna relación entre los desenlaces que uno escoge. Por ejemplo, hay algunos estudios que uno encuentra que el desenlace es muerte, hospitalización y el volumen ventricular en una ecocardiografía. Entonces, uno no le encuentra como mucha correlación entre esos tres desenlaces. Eso hay que, hay que dudar mucho un desenlace combinado que incluya cosas que no tienen una relación. Lo segundo que hay que mirar es cuál es la prevalencia del desenlace cuando el estudio terminó. Lo ideal es que la prevalencia o la proporción de pacientes en cada uno de esos desenlaces combinados sea similar. Que uno no encuentra, por ejemplo, que muerte está, arrastró el 80%, el otro 10 y 10 otros dos tipos de desenlaces, infarto y sangrado o infarto y enfermedad cerebrovascular, porque entonces ya hay un desbalance, un desequilibrio, perdón, entre los desenlaces que nosotros tenemos. Y es básicamente eso que hay que mirar, que tengan relación, que sean lógicos, que tengan una proporción similar de presentación para uno poder tener alguna aproximación al desenlace combinado. Y recuerden que cuando uno parte los desenlaces, pues probablemente lo que está haciendo es algo exploratorio, precisamente porque usted está partiendo muestras, ¿cierto? Entonces no va a tener la misma potencia para determinar que los desenlaces, cuando usted los discrimine, como solemos decir, no es que el combinado lo jaló X o Y desenlaces. Sí, eso es cierto, pero eso es una hipótesis que podemos generar, pero no es claro y lo que tenemos que tener en cuenta es que impacta el desenlace combinado en esos pacientes. Bueno, doctor Señor, muchísimas gracias por las respuestas y por su muy completa presentación. Ya se entra a las diez y media, pues cerramos la conferencia y nos vemos nuevamente el jueves para la presentación del caso clínico de la Universidad de Antioquia. Nuevamente, doctor Señor, muchísimas gracias, muy amable por su presentación y hablamos en un par de días. Muchas gracias a todos ustedes y feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.